¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinaí por si no me conoces y el día de hoy estoy demasiado emocionada porque vamos a estar abriendo todo esto de acá que no, no es la funda del mercado de papas y esas cosas, sino que son los regalitos que ustedes me dieron el día de mi reunión. Disculpe muchísimo que no tuvimos video el día sábado, un día después de la reunión, pero yo la estoy grabando ese mismo día, pero estaba súper, estoy súper cansada, no me daba tiempo de editarlo bien, quería que el video quedara súper genial, súper cool y de verdad que lo pasé demasiado bien, pero me llevó demasiado las energías en mí, así que bueno, por eso vamos a estar haciendo este video y estoy demasiado emocionada porque me mata, me mata, me mata, me mata la intriga, así que vamos a empezar, ¿ok? Y agarré esta funda de acá que menos mal me la llevé a la reunión. Tenemos lo primero, ¡ay! Este globito se está desinflando, un globito que dice Happy Birthday, ya se está desinflando, miren si ven que está como aguadito, vamos a ponerlo acá. Tenemos esta cajita de acá, miren qué bonita, me acuerdo clarito a la chica que me lo regaló, me dijo que se la había dañado un poquito, pero de igualito, aquí soy feliz, cumpleaños Sinaí y tiene aquí fotitos mías impresas, me encanta, súper lindo. Vamos a abrirlo. Uy, ya va, no sé cómo abrirlo. ¡Qué lindo! Mira, coloca, me encanta que me hagan manualidades de este tipo porque este tipo de regalos lo aprecio muchísimo, es que no es lo mismo, me encanta, no sé, estoy así como que no sé qué decir. Vamos a ver. Tuvimos un corte comercial inesperado, lo que pasa es que se me acabó la batería de la cámara, pero estábamos en esta cartita de acá, que otra vez tiene aquí mi fotito, y me dice que es de Miele para Sinaí, ábrelo. Así que vamos a abrirlo. Uy, no quiero romperlo. Aquí está. Ah, miren, dice, te quiero atentamente a Miele, o Miele Zambrano. Querida Sinaí, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que este día la pases de lo mejor. Este año nuevo que Dios te regala sea de mucha bendición. Sigue adelante de todo... Ay, no, no puedo ni hablar. Sigue adelante y que todo lo que te propongas se cumpla. Espero que en algún momento podamos hacer una colaboración para mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Me encanta, me encanta. Vamos a seguir porque aquí hay como más cositas. Ustedes todos me regalaron como chucherías, ¿saben? Ustedes saben lo que me gusta a mí, que es los dulces. Aquí sale un miquito que dice Happy Birthday. Y tenemos aquí una chupeta de ron con pasas. Tenemos... Ay, estas cositas me encantan porque son ácidas, son como unos marshmallows con un centro como rico. Estos me gustan bastante. Aquí hay un Today. Unas monedas de chocolate que son la cosa más adictiva del mundo. Y tenemos acá un Chocotín. Ay, Dios mío, después sin ahí porque tiene 400 granos en la cara. Pero bueno, hay más de estos marshmallows, marshmallows. Y hay un montón de fotos mías acá. Miren, yo en el faro, en una casa. Yo acá comiendo acá un video de look. Aquí también en la casa. Y aquí hay otra chupetita. Quiero revisar que no se me quede nada. Ah, mira, me faltó estas fotos de acá. Que es como yo otra vez en la casa. Y acá cuando estábamos en el viaje del chimborazo. Y acá como que he hecho esta fabulazo. ¡Me encanta! Está súper, súper chévere. Mira, lo voy a guardar todito con cuidadito. Menos los dulces. Eso se lo vamos a dejar aparte porque si no las hormigas me van a atacar toda esta caja. Y venimos con acá otra fundita de aquí. A ver qué dice. Ah, no tiene nada. Aquí hay una bandera de Venezuela. ¡Qué linda! Y ese es mi nombre. Dice, viva la cumplanera. Atentamente, Anaí, Tatiana y María. ¡Ay, ya sé quiénes son! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Porque me aprendí los nombres. ¡Qué lindo! Me encanta. De Fomix. O de Foami, como lo decimos en Venezuela. A ver. Aquí hay. Huda Beauty. Lipstick and Lip Gloss. ¡Guau! ¡Qué cool! A ver. Ah, miren. Es como un pack donde hay una pintura de boca que tiene un color súper bonito. Es como un morado. ¡Ay, huele! Huele como a chocolate. ¡Qué rico huele esto! Me encanta. Y esto es una pintura de boca, creo. Sí. También morada. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Gracias. Ve que adentro hay una cartita. Vamos a ver qué dice la cartita. ¡Uy! Está doblada bonita. Dice, sin hay rincones. Atentamente de Anaí Bravo, Ariana Batista y Emily Batista. Sin hay rincones. ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho. Eres de mis youtubers favoritas. Eres la mejor. Por favor, me puedes enviar un saludito en tu próximo video. Me llamo Anaí Bravo. Y también a Tatiana, María, Ariana y Emily. Un besito a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta cartita hermosa. Yo voy a tratar de organizar acá. Vamos a poner todo este lado. Vamos a seguir con la siguiente. Que es esta de acá. Dice que es de Dayana Ceballos para Sinaí. Uy, este sí está... Uy, no me traje ninguna tijera. Pero tiene como cinta. ¡Oh, wow! Aquí vemos como una camisa, un vestidito. ¡Miren qué bonito! Es como un vestidito, ¿verdad? Un vestidito corto. Me encanta. Y aparte que me encanta este color turquesa. Está súper cool, fresco. Muchísimas gracias. Me encanta. Y aquí tenemos una tarjetita. Como un papelito. Y dice muchas felicidades, Anaí. Me llamo Dayana Ceballos. Siempre veo tus videos. Felicitaciones por tener tantos suscriptores. Y feliz cumpleaños. Te pido de corazón si puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Mira como... Como... Dayana RC. Gracias. Ya sabemos, chicos. Vamos a seguir acá a la hermosa Dayana. Y seguimos con el siguiente paquetito. Ah, y aquí tampoco tiene como de quién es. Esperemos que adentro diga de parte de quién es. Y también tiene cinta. ¿Por qué no me trae una tijera? Veinte minutos después. Veo cosas aquí que me gustan. Pero no los puedo abrir. Aquí me dieron un Dorito Desafío Picante. Me encanta. Y me trajeron súper, súper chucherías. Tengo unas Oreos. Un Sambo Blanco. Tengo un Crunch. Tengo un Crunch. Más Crunch. Un Kinder. ¡Qué rico! Y un montón de chocolatitos, de bomboncitos. Me encanta. Esta es mi parte favorita, la de las chucherías. Muchísimas gracias. Aunque no tengo el nombre de la persona que me regaló esto. Pero de verdad, muchísimas gracias por todos los dulcitos. Saben que me encantan. Vamos con la siguiente fundita. Esta plateadita de acá. Y, wow, unos lentes. Pero no me dice tampoco de quién fue. A ver. Wow, mira qué cool. Saben que yo no tengo lentes. Casi no los uso. Pero me gustan. Me veo cool. ¿Ustedes qué dicen? Coméntamelo acá abajo en los comentarios. Está demasiado genial. Me encantan. Aparte que el color, no sé, me encantó. Muchísimas gracias a la persona que me lo regaló. Lástima que no tengo acá tu nombrecito. Y vamos con el siguiente de acá. Una cajita súper cute, súper linda. Unos momentos después. Del trabajo, señores. Del trabajo. Entonces, tenemos acá la cajita. Y más chucherías. Sí. Miren. Tenemos unos monglis. Como unos marshmallows suaves. Tenemos unos rockets. Me encantan de estos chicles. Y un bam, bam. Aquí. Esta es la parte que me gusta, ¿no? Pero tampoco tengo el nombre de la personita que me lo regaló. Muchísimas gracias. Tengo este acá que es enorme. Me queda así como guau. Vamos a ver. Aquí veo algo de Hello Kitty. Ajá. Aquí. Miren. Uy. Ya va. Esto de acá. Miren qué bonito Es de Hello Kitty Qué cute Esto es como para Esto creo que es como Para aguantar papeles, no sé Mira, aquí está la Hello Kitty En verde y acá está, creo que es la hermana De Hello Kitty, la que es amarilla, no me acuerdo Que se llamaba Lily o Mimi Y acá tengo como una cartita Que me dice, felicidades por cumplir Un año más de vida, eres una Gran persona, muy humilde y carismática Nos alegras con nuestras tardes Con tus videos y las historias de Instagram Gracias Éxitos en todo lo que te propongas y sigues subiendo Muchos videos para que nos alegren el día De Jean y Mary Oh Mary, me encanta Ay, se me fue de lado Ok, seguimos acá Con unas fonditas de Forever 21 Y wow Qué cool Me regalaron ropa Me encanta esta camisa Está súper cool Qué tal, tengo ropa nueva Estrenos Esta de acá tampoco me dicen Como de la chica que me lo regaló La próxima póngame su nombrecito Para ponerle un saludito Esta de acá ya sé quién me lo regaló Me lo regaló la mami de Katherine Y me hizo una manualidad súper buena Me encanta Vamos a ver Ah, diablo Una mascarilla de pepino Qué cool Dice que limpia, refresca y purifica Y acá hay otra cosa ¿Y esto qué es? Un brillo para labios en forma de fresita Y huele a fresa desde acá Qué rico huele Me encanta Muchísimas gracias señora mamá de Katherine Y aquí nos vamos Ya nos vamos terminando acá la funda Vamos por acá Tenemos otro paquetico Este de acá sí me acuerdo del señor que me lo regaló Y me trajo un montón de chocolates Que me encantan Nyami nyami Mira de todo De todos los sabores De todos Me encantan los chocolates Por eso yo estoy separando Lo mejor aquí de dulces Para guardarlos en la nevera Porque si no las hormigas me van a comer viva Tenemos otra cosita de acá Uy Esto de acá es un cinturón Wow Un cinto Morado super cool ¿Qué tal? Miren Yo creo que así me queda ¿verdad? Muchísimas gracias Pero no tengo la personita tampoco Que me hizo el regalito No me sale aquí nada Esto de acá Si me acuerdo que fue Fue Roberto Vamos a ver Tarán Mira creo que es un collar A ver Sí Miren que lindo Es un collar como con una flechita Que cool Me encanta esto Me gusta Me gusta Me gusta Muchas gracias Por venir a esta reunión Y la del año pasado Esto de acá Me lo regaló Alina Y sus hermanitas Y estaba como que Estás comida Le voy a poner Del lado de acá Y ya de aquí Nos quedan Son cartitas Así que Esto de acá No sé qué es Voy a Creo que se puede abrir ¿verdad? A ver No lo puedo abrir Esto está Esto es contra niños No sé Pero bueno Es aquí que dice Sinaí Y es una posecita No sé si es como una fragancia O algo Es nada más como para agitar así No tengo ni idea Porque no lo puedo abrir Pero muchísimas gracias Tenemos esta cartita de aquí Que me encanta Porque miren Como esta decoración de acá Dice 10 de agosto del 2008 De los 2008 De los 2018 Hola Sinaí Soy Martina López Y casa Amo ver tus videos Mi favorito es el de Probando frutas exóticas Volumen 2 Eres una chica muy bonita Y de buen corazón Soy una niña que te dejó El frasco pequeño rosado Este de acá justo Es un pequeño detalle Pero lo hice con mucho amor Este frasco es para Decorar en la repisa Ah Ya sé que sale en tus videos Y no seas malita Me puedes seguir en mi cuenta De Instagram Arroba Guayaquilenísima Y saludame en tu próximo video Te amo Un mucho Bye Espero El video de Abriendo regalos De tus fans Si Si lo hice Me encanta tu letra Me encanta Está super super bella Muchísimas gracias Tenemos esta cartita de acá Que dice Feliz cumpleaños Sinaí Mi sueño es conocerte Y lo pude cumplir Soy tu fan número uno Ay que linda Pero no me sale quien es Tenemos otro Que dice Feliz cumpleaños Sinaí Que tengas un hermoso día Ay muchísimas gracias Me encanta que me regalen cartitas Así hechas a mano Tenemos otro de acá Que dice Espero que te Espero que me saludes En tu próximo video Mi nombre es Erika Chan Besos Un saludo para ti Mi querida Erika Y tenemos esto de acá Que me lo regaló Katherine de By Katherine Bread A ver Que es Un avioncito Que tal Me encanta Está demasiado cool Muchas gracias Omega Muchas gracias Y la última cartita Es esta de acá Que dice Sinaí Y aquí sale Creo que es un dibujito Ay que lindo dibujito Dice Sinaí Gracias por alegrar Todos mis días Pierina Iñiques 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 Espero decir bien Tu apellido Pero me hizo un dibujo Súper súper bonito Dibujas demasiado lindo Me encanta Iba a decir Que ya había abierto Todos los paquetes Pero me acordé Que falta uno Tarán Esto me lo trajeron Que intenté Traerlo a la casa Sin que se maltratara Un poquito Pero acá como que Mi manito Se quedó como saludando A la gente Tengo que pegarlo Con cuidadito Y me hicieron Este fotobut Que está demasiado cool Me tomé varias fotos Con ellos Y miren Es que está demasiado genial Acá Hasta la muñequita Y me encanta Así que gracias a Pedro Y a la estimada de Pedro Que siempre dice estimada Creo que se llama Yanet Sí, Yanet Y bueno chicas Esto ha sido todo el video Muchísimas gracias A todas las personas Que pudieron asistir A la reunión Muchísimas gracias También a todos Los que me dieron Estos detallitos Estoy demasiado contenta Y tengo demasiadas Cositas ricas Para comer De verdad Que estoy demasiado agradecida Por esta reunión La disfruté un montón No, 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 no Me llené Mucho de amor Mucho de energía Positiva de ustedes Poderlos saludar Abrazarlos Conocerlos Aprenderme sus nombres Echarles broma Un ratito Poderles brindar Algo lindo De tanto amor Que me dan ustedes A mí Estoy demasiado contenta Estoy como Demasiado en paz Conmigo misma De verdad que Muchísimas gracias A todos Y por supuesto Le tengo que agradecer Nuevamente a todas Las personas Que me ayudaron Me colaboraron Para que esta reunión Fuera lo máximo En serio Estoy demasiado feliz De tener toda esta gente Súper chévere Que me apoya Y bueno Yo les mando un beso Enorme Donde quieren que estén Si se quieren suscribir A mi canal Acá hay un botoncito Que dice suscribirse Y activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando subo Un nuevo video Generalmente Subo un nuevo video Los sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Y yo te mando Otro beso Mío enorme Y nos vemos En un próximo video Chao Y ahora estoy más vieja Chau 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 Gracias por ver el video.